qué tal van a ver los saludos una vez más su amigo el drifter con un vídeo nuevo de netflix y no limits para dispositivos móviles y hoy toca el día 2 de esta belleza de evento de este 720s vamos a ver qué hay en la tienda pero de momento no voy a gastar en nada de esto pueda esperar y bueno vamos a buscar también en el día 2 lo que son las carreras para farmear para poder obtener muchísimos más recursos muchísimo más crédito y poder comprar todas las piezas que podamos digamos que dice speedway si este es el set perfecto a que es alucinante sólo vean esa decoración que le pusieron vean las calabazas vean todos los efectos que tiene este evento cuando realmente querían darnos eventos de calidad banda así que bueno la niebla es lo que más me gusta cambia hasta el color de tu nitro bueno ya hemos visto suficiente ahora a trabajar ve al otro lado de la ciudad vean qué bonito se ve realmente todo es la verdad cambia impresionante vamos a darle vamos a verlo a a a a a a Bueno, la luna, todo el ambiente, hasta los murciélagos se oyen muy bien. Se le imprimieron una calidad espectacular. Veamos. Inteligente pero torpe, valiente y un poco cobarde, heroico sin dejar ser un gran villano, es eso lo que quiero. Unos amigos míos vendrán al casting, pero esas descripciones son un poco más vagas y contradictorias. Sí, genial, lo que tú digas. Bueno, ni él sabía lo que quería, vamos a ver. Ya, jugando este evento a comparación del anterior del C8, díganme ustedes en los comentarios cuál les gustó más, si este evento o el evento anterior. Por cierto, si aún no se han suscrito, suscríbanse al canal para recibir toda la información de estos eventos, de estos flashbacks, porque este es un flashback, es un evento de hace dos años, yo tenía dos años esperándolo. Y ahora vamos a hacer un recorrido de práctica. Eh, tú sí, serás nuestra Celine en este recorrido de práctica. ¿Quién? ¿El piloto especialista? Pero esta peli, yo seré Celine, ¿no debería darme en el papel para practicar un poco? ¡Fume Spiner! No es un personaje quejica, señorita. Ahora súbete al fumigador y compite contra nuestro héroe. Mira que tengo paciencia, pero este tío me está empezando a poner de los nervios. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les tengo que ser muy sinceros Esta carrera me encanta Esta pista me encanta Pero lamentablemente no es la adecuada Para poder farmear Vamos a seguir buscando Sí, sí, esto es genial, repítelo cuatro veces más Con nuestros candidatos Oye, pregunta rápida En el guión mi personaje se apellida TurboStake ¿Por qué? ¿Qué significa? Me alegra que lo pregunte, Selin Es la hermana de Chad TurboStake Nuestro héroe de la película Final Drive 7 Ya, sí, es otro pillo Me parece que así no es Como funcionan lo de los apellidos En serio, has cambiado Tiene que sonar más vampiresco Es mi película y lo haremos a mi manera Bueno, más vampiresco El pobre Chad TurboStake Yo no creo que salga en esta saga No debería de salir 710 de PR Vean que ya tengo el PR Para ir a la carrera final Aquí no tengo nada de qué preocuparme Uy, aquí está el C7 Vean, he ido del C8 Algo tenían de relación Aunque sea que vamos a competir contra él Vamos allá, primera prueba ¿Qué tal se te da la química? Esto, vi algo en el colegio Pero no me acuerdo de nada Estupendo, ahora recuerda que eres nuestro malvado Dr. Fullman Spiner Compitiendo contra un cazafantasmas vampiro Oye, otra pregunta rápida ¿Yo que soy un cazador de fantasmas vampiro O un vampiro que caza fantasmas? Quiero decir ¿Soy un fantasma? ¿Soy de fantasmas vampiros O soy un vampiro que además caza fantasmas? Silencio Michael Speedway Confuso como siempre 等é a mí Bien O sea ¡Gracias! ¿Eh? O sea O sea O sea ¡Listos y acción! Bueno, a ver, ñam ñam ñam, tus tristes esfuerzos aquí no sirven de nada, Turbo State. ¡Eso ha estado genial! ¡Fantástico! Gracias por tu tiempo. Seguiremos en contacto. No, no me ha gustado. Hace falta crueldad. Demasiado agradable. ¿Cómo? Pero si dijiste que seguirías en contacto. Ya lo sé, lo que dije. Bueno, la verdad es que esta historia sí se me hace muy larga y los diálogos igual, pero bueno, vamos a tratarlos de leer todos y todavía no sé si colocarle la pieza para la carrera de farmeo. No sé si me va a servir tener más potencia o menos potencia. Vamos a probar primero y luego vemos si necesito tanta potencia o no. Vamos a ver, como les decía, quiero probar secar el farmeo en la carrera que nos va a tocar y por eso junté un poco más de tickets para poder farmear bien y traer con tranquilidad más que todo. Vale, el próximo es Edge, señor Edge. Ese es su nombre o tu apellido. Es mi nombre, es lo único que importa. Una respuesta firme. Me gusta, venga. Va, demuéstrame lo que vales. Bueno, es prácticamente la misma pista. Me sigue encantando la decoración, es lo que más me gusta. Pero la pista no va para mucho. Y ya. Tus tristes esfuerzos no sirven para nada, Turbo State. Te destruiré a ti y a todo lo que amas. Increíble, espectacular, ha sido maravilloso. Seguiré en contacto. Eso ha sonado muy bien. ¿Va a ser el villano? Ni de broma, ese tío se ha pasado de malvado. Necesito a alguien más bromista, alguien con más carisma. Claro, claro, tenía que haberlo sabido. Bueno, amigos. Vamos a ver de qué va todo esto. Tengo bastantes piezas. Vamos. Creo que esta va a ser exactamente la misma carrera, pero con Jean Claude. Justamente en un C7. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que están probando todos el mismo auto. Veamos el siguiente. Este nombre me suena de algo. El gran Michael Speedway sabe mi nombre. Es el mejor día de mi vida. Sí, sí. Lo que digas. Sube al coche y di tu frase. Como les digo, no es una pista muy recomendable. Vean el PR de Jean Claude, muy bajo. Está bien. Está bien. Es la hora de la verdad, Jaycee. Si lo logramos, tenemos todo lo que siempre hemos soñado. Ejemplo. Detenidos villanos. El capitán Gearsail ha llegado para patearlos el trasero. Y le os dais todo lo que lleváis de valor a mis compañeros o tendréis que verselas conmigo. ¿Pero qué? ¿Qué ha sido esto? ¡Ah! ¿Qué tipo de película te crees que has venido? ¿Este no es el casting de para saqueadores del mar de asfalto? Por eso hay calabazas y murciélagos. ¡Oh, no! Esto es una pesadería. Seguro que me he puesto ni los pantalones. ¡Ah! Vean esa cantidad de texto. Veamos, dice Kim. Déjame adivinar. Seguiremos en contacto. Pues, se ha ido. Ha sido la mejor prueba de todo el día. Esperaba un punto. Estaba a punto de darle el papel. Bueno, ya saben, el crack de Michael Striegel. Aunque todos los personajes van a salir siempre, en prácticamente todos los días, van a ir saliendo de a poco y salen todos. Entonces, eso es lo bonito de este evento, que por ahí vamos conviviendo con todos. Lo malo es que tiene demasiado texto. Vamos a la última carrera, que es la carrera Farmeables, amigos. ¡Uy! Siempre se me olvida ver cuánto tengo de perro. Es una carrera donde fácilmente pueden conseguir $3,500 de crédito. Y como último candidato del día tenemos, ah, no entiendo qué pone aquí. A mí, Tyler. Tyler, ¿qué haces aquí? Vamos, Kim. ¿Te crees que vas a hacer esto sin mí? Basta de charrada. Demuéstrame lo que vales. No, ya no sé por qué. Siempre es que la mete la nueva. Bueno, no les voy a mentir, es la misma carrera. Yo recuerdo que era más, un poquito más larga la sexta carrera. Pero bueno, vamos a probar otra vez. Vamos a ver qué tanto me funciona esto. Ahora ya sin tanto texto. Bueno, no me fue muy bien. No les voy a mentir. Apenas pude conseguir $1,300. Voy a intentarlo una última vez. Porque yo recuerdo que estaba sacando entre $3,000 y $3,500 en esta carrera. Pero bueno, la verdad es de que no les voy a mentir. Puede hacer de que hubiera tenido mala información. etcétera. No, no. No, no. No, no. sete. Bueno, efectivamente Tres mil, tres mil Doscientos prácticamente saqué En este último intento de Farmeo, realmente no es una Mala carrera, únicamente creo que si el auto Necesita más potencia y es algo que no recordaba Así que pueden irle poniendo Todas las piezas que vayan consiguiendo Para poderse quedar Justamente detrás de Tyler La carrera es la misma Desde la carrera cuatro Prácticamente es la misma carrera Todavía creo que la carrera dos Me llamó un poquito más la atención Pero bueno, son cosas que a veces Creo, creemos de que las tenemos Aseguradas, pero ya probando Yo les recomendaría Prueben la carrera dos y si no en esta Pueden sacar tres mil, pero su auto Tiene que tener un PR aceptable Para poder conseguir Muchísimo más crédito, así que banda Los veo el día de mañana Con un nuevo video de esta Belleza del 720S Solo quiero ver algo, me lo van a dar de cinco estrellas Sí, exactamente Porque en mi cuenta principal Me lo van a dar de siete Porque ya tenía más Ticket Más, perdón Más planos Entonces Me va a quedar un poquito mejor Así que banda Nos vemos el día de mañana Pásensela bien Y mucha suerte con sus eventos ¡Gracias! ¡Gracias!